Santunga 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 No Cuando en la calma de la noche quieta triste y doliente la Santunga viene y siendo de llorar ansias secretas, como en estas notas sentidas interpreta, esta embusca infinita que me oprime, el que escribió esta música, fue un gran compositor, un gran poeta, mas cuando llegue el suspirado día, el que con manos compasivas, estas cierren por fin mis ojos, la agonía, la sandunga a tocar, si no despierto al quejoso rumor de una armonía, dejadme descansar que estaré muerto, mas mi saludo te mando hoy en la brisa, y en una humilde canción a rabalera, mas también te enviaré cuando yo muera, un saludo de amor y una sonrisa. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios, sandunga, no seas ingrata, mas la de mi corazón. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios, sandunga, no seas ingrata, mas la de mi corazón. Viva, viva, viva.